Es que quiero que se grabe todo, para que vean, es que esto nadie lo graba, y un día quise encontrar un video donde alguien estuviera haciendo esto y nada más dice, no, aquí quedó, mira, así quedó, y ya lo ponen como quedó, pero cuando lo están haciendo no lo ponen, y yo sí lo quiero poner, por si hay alguien como yo, mira.